Noticias de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Carlos Lóevanos. ¿Qué tal está? En esta noche de martes le invito para que me acompañe durante la próxima hora y juntos conozcamos lo que ocurrió durante las últimas horas aquí en nuestro estado de Jalisco. Mire, buscan incrementar el área protegida en Colomos, por lo que el gobierno del estado blindará la zona del bosque entre Zapopan y Guadalajara. De esto, de esto le hablaré un poco más adelante. Mientras tanto, le comento que crecen las oportunidades para los jóvenes de Jalisco de estudiar a distancia, el nivel superior y con mayor calidad. Con la firma de dos convenios, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, trazó el camino para que más de 100 mil jóvenes tengan la oportunidad de cursar el nivel superior y que éste sea de calidad. La firma de cada uno de estos convenios que hoy firmamos es un paso de estos objetivos a través del incremento de la cobertura con la educación a distancia y el impulso de la educación privada. Desde el inicio de esta administración, nos planteamos la urgencia de combatir el rezago en la cobertura de educación superior que presenta nuestro estado. El primero de los convenios se signó con la Secretaría de Educación Pública para que se homologuen los criterios federales y estatales para acreditar más casas de estudio y el segundo con las universidades locales para impulsar su oferta académica por internet. A partir de hoy trabajaremos de la mano con el gobierno federal, las universidades y el sector privado para planear y coordinar una efectiva igualdad en las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior en la modalidad no presencial. De acuerdo a estimaciones, se prevé que para el 2025, uno de cada cuatro alumnos cursará el nivel superior a distancia. Actualmente son 400 mil jóvenes los que tienen esta modalidad de estudio. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y la educación básica en Jalisco será más moderna para el siguiente ciclo escolar. Se dotará de tabletas electrónicas a todos los niños de quinto grado de primaria. El próximo año, la Secretaría de Educación Jalisco iniciará con un programa para modernizar el modelo educativo. Esto a través de la entrega de tabletas electrónicas a los alumnos de nivel básico. El secretario de Educación, Francisco Allón, señaló que este ciclo escolar iniciaron con el pilotaje del programa en la zona sureste del estado. Una vez que se afinen detalles, se aplicará en el resto de la entidad. Es un pilotaje que estaremos generando en una zona específica de primarias que tiene aproximadamente 1.400 alumnos de primaria y estaremos generando los pilotajes en la región sureste. En la región sureste del estado ya estamos trabajando con la situación de tabletas en educación primaria en los niveles de quinto y sexto para poder resolver toda la problemática que enfrentemos y poder enfrentar ya con conocimientos específicos el próximo ciclo. Además, señaló que durante este ciclo escolar se capacitará a los maestros, ya que las habilidades de los niños serán mayores con la tecnología que trabajarán. Cuando tengamos las tabletas para poder ir generando la capacitación adecuada para todos los maestros de quinto año, que el año entrante tendrán todos sus alumnos tabletas. Lo que pasa es que también es un tema algo difícil que tendremos que enfrentar de la mano de los maestros porque tendrán los maestros a 45 o 50 alumnos con tabletas en un salón de clases y será un mundo distinto el que tendremos que enfrentar en estos grupos de quinto a partir del año entrante. El secretario de educación señaló que esta modernización que se vivirá a partir del ciclo escolar 2016-2017 forma parte de los beneficios de la reforma educativa. Con imágenes de Israel Carvajal, Luyan y Salazar, C7 Noticias. Y alumnos de la escuela secundaria técnica número 117 iniciaron clases sin una barda. Hace 15 días una barda de la secundaria técnica número 117 ubicada en la colonia Arboleda del Sur se derrumbó tras una fuerte tormenta y dejó al descubierto una cancha de fútbol. Los padres de familia de los alumnos como la señora Georgina Bautista consideraron un riesgo el que aún no se repare la barda pues los jóvenes ya entraron a clases. Exigieron a la Secretaría de Educación que tome cartas en el asunto. Pues que se repare, que se repare la barda porque igual y los alumnos se pueden salir por ahí en horario de clases. El director de la escuela Víctor Tejeda Ceballos explicó que al día siguiente del derrumbe este fue reportado a la Secretaría de Educación Jalisco. Lo reporté, ya vinieron de CAPES. Tengo un oficio donde me indican que ya lo turnaron para el presupuesto para su aprobación. Además, Tejeda Ceballos denunció la falta de al menos 10 maestros para impartir clases de matemáticas e inglés. Con imágenes de Israel Carvajal e información de Cecilia Cerna, C7 Noticias. El alcalde de Tonalá dejará un paquete importante de obras a las que la siguiente administración le dará continuidad. En lo que va del año, la administración municipal de Tonalá invirtió más de 400 millones de pesos en infraestructura urbana, hidráulica y eléctrica en colonias vulnerables. El presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, señaló que si bien está a unos días de concluir su mandato, dejará concluido y gestionado un paquete de obras importantes que le darán continuidad a la política de infraestructura. En un banco de proyectos de 1.200 millones de pesos, nos autorizaron 45 millones más y es muy probable que el próximo mes de septiembre se inicien y que se terminen en el transcurso del año, aun cuando ya no se es la administración, pero son obras que fueron tramitadas por esa administración y que tendrán continuidad en el siguiente periodo municipal. El alcalde de Tonalá entregó a los habitantes de la colonia La Noria la calle Pedro Moreno pavimentada y con infraestructura hidráulica. El aun alcalde señaló que en los últimos días de su gobierno entregará 30 obras más y que como diputado local continuará con la gestión de recursos para colonias vulnerables del municipio. Con imágenes de Israel Carvajal, Rubén y Salazar, C7 Noticias. Y el presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Alfredo Barba, informó que el ayuntamiento ya instaló una comisión especial para la entrega-recepción con la administración entrante. Encabezada por María Elena Limón, refirió que el secretario general del ayuntamiento, Ernesto Mesa Tejeda, será nombrado titular de la comisión. Todos estamos en tiempo informa, empezarán a sesionar ya la comisión, se supone que la, no se supone que la comisión la presido yo, pero me faculta también el reglamento de poder nombrar un suplente para que sigan caminando el tema de la entrega-recepción y yo no distraerme. Y los trabajos que se realizan en la avenida Hidalgo sirven de preparativo para iniciar después la ampliación del túnel. A mediados de septiembre, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública concluirá los trabajos para mover las líneas hidrosanitarias, drenaje y cableado de la avenida Hidalgo entre Contreras Medellín y Santa Mónica, con el objetivo de preparar el sitio para la ampliación del túnel que corre de Poniente a Oriente. Trabajadores auxiliados con maquinaria pesada laboran en el carril norte para el retiro del asfalto. El cierre de uno de los cuatro carriles de avenida Hidalgo no provoca congestionamientos viales en la zona, pero sí confusión, comentó el policía vial Rubén Hinchaurregui Valdivia. Ahorita está tranquilo, no hay mucho tráfico, pero llegan mucho a preguntar porque están desorientados y se les orienta, pero está tranquilo ahorita de momento. Con imágenes de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Mire, ponga mucha atención porque este miércoles, mañana 26 de agosto, las colonias Arcos, Arcos Vallarta, Lafayet y Obrera en Guadalajara se quedarán sin agua debido a trabajos del CIAPA que instalarán un entronque de sustitución a la línea del agua. El corte de este vital líquido será a partir de las ocho de la mañana y se renovará el servicio a las diez de la noche del mismo miércoles. El organismo pone a su disposición la línea telefónica CIAPATEL 3668-2482. Esta línea está habilitada a las veinticuatro horas del día para reportes, quejas y también aclaraciones. Y menos de la mitad de las patrullas de Guadalajara están en las calles. La renovación de las unidades será tarea de las próximas autoridades. El Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara camina, pero no en la dirección correcta. Al menos es la percepción de algunos de sus integrantes que no ven resultados positivos en materia de seguridad. Falta de patrullas en las calles e inspectores facilitan el crecimiento de la percepción de inseguridad, expresó Marina Velasco Ruiz, representante de Colonos, la zona Minerva. En general creo que todo el problema de zona 2 se engloba en el hecho de que no se tomen en cuenta los vecinos, no se cumplen los reglamentos y no se establecen realmente unos programas, pero trabajando en conjunto con los vecinos siempre es el gobierno acá y los vecinos por acá y no nos comunicamos. Ese es el problema. El Consejo permitió la cercanía de policía y vecinos. Opinó el primer edil de Guadalajara, Ramiro Hernández García, pero del patrullaje no los desmintió. De 420 patrullas que tiene Guadalajara, entre 130 y 190 estuvieron en condiciones para el servicio este día. El resto se encuentra descompuesto o falta personal. El funcionario estimó que el parque vehicular de la policía deberá de renovarse, pero corresponderá a la próxima administración. Yo creo que uno de los requerimientos inmediatos que se tendrán es renovar el parque vehicular. Estas patrullas se adquirieron en la administración anterior y prácticamente están concluyendo su vida útil. Sin embargo, a pesar de esto, pues estamos buscando la manera de darles el mantenimiento y el funcionamiento que nos permita tener el mayor número de unidades funcionando. ¿50% está en la calle? Más o menos un 50% debe ser. En la séptima reunión del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara se acordó fortalecer el equipo de inteligencia con 11 criminólogos para estrechar la relación con las asociaciones vecinales. Esto fortalecerá la corporación incluso si sufre la metamorfosis hacia la policía metropolitana, expresó el titular de seguridad pública de la capital jalisciense, José Ángel Campa Molina. Sí, esto no opta pues para que se metropolice en Guadalajara la policía, lo que es la seguridad pública, al contrario, traía más beneficios. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. ¿Y recuerda el caso de Foxy? Pues miren, fueron consignados ya los dos sujetos que golpearon a la perrita Foxy el pasado fin de semana en San Pedro Tlaquepaque. Enfrentan cargos por crueldad animal, también por ataque peligroso, amenazas, pandillerismo, daño en las cosas y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Marco Antonio Vázquez, Padilla de 43 años de edad y Miguel Ángel Rangel Sánchez de 27, ya se encuentran en prisión preventiva a disposición del juez, quien resolverá su situación jurídica. Y fueron reconocidos elementos de las Fuerzas Armadas por su entrega a favor de la seguridad de los mexicanos. La iniciativa privada dio un paso al frente para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Marina en pro de la seguridad pública. En un acto realizado en las instalaciones del Colegio del Aire, la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras, Index de Occidente, en voz de su presidente Luis Aguirre Lang, agradeció el servicio de la milicia al orden público. Pidió que la ciudadanía interceda por el actuar de las Fuerzas Armadas para que no paguen el precio de sus acciones por un severo escrutinio público. Y agregó, organizaciones empresariales y sociedad civil organizada, nos llevamos en el corazón este homenaje para 105 héroes y sus familias. Por la moral de las Fuerzas Armadas, no dejen de creer que ustedes pueden resolver la tristeza de México. Un grupo de 83 portadores del uniforme de la patria, de la quinta región militar, fueron reconocidos por su desempeño notable, en tanto que familiares de 22 elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, recibieron un estímulo de parte de los empresarios quienes pretenden institucionalizar anualmente este evento. Las imágenes son de Sergio Olague, Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Tras la lluvia que se presentó la tarde-noche de este martes, la zona sur de Guadalajara y parte de Zapopan, así como vialidades principales como López Mateos, a la altura de Bugambillas y Periférico, en la zona cercana a Juan de la Barrera, resultaron afectadas. Así le informó la unidad estatal de protección civil y bomberos. Además, además en la colonia Paseos del Sol, se registró la caída de dos árboles. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante le presentaré pues que se les permita casarse, pero no adoptar es la posición de dirigentes de la iglesia cristiana y de asociaciones civiles lésbico-gay. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana miércoles en la zona metropolitana de Guadalajara un día soleado. La temperatura máxima será de 28 grados y la mínima de 17. En Puerto Vallarta se esperan tormentas por la tarde con temperaturas entre los 34 y los 26 grados centígrados. Para Chapala se prevé también un día nublado. La temperatura oscilará entre los 28 y los 17 grados centígrados. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Mire, en este momento les voy a conocer las líneas telefónicas que ya están disponibles y dispuestas para recibir sus comentarios. Ahí los tienen en pantalla 3030-5354 y 3030-5355. Si tienen algún reporte ciudadano es cuestión de que se comunique con nosotros y por supuesto estaremos ahí con cámaras y micrófonos para levantar su reporte y darlo a conocer a la autoridad correspondiente. También estamos muy activos a través de las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, la cuenta oficial es arroba C7 Jalisco y en mi cuenta personal arroba Carlos Luévanos. Por prohibir definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, la Asociación México es uno por los niños presentó un juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por usurpar facultades y falsear procedentes, la organización México es uno por los niños presentó una solicitud de juicio político contra cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por prohibir definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El vocero de la asociación Luis Antonio Martínez Guzmán detalló. Ellos están presionando a la legislatura de los estados a actuar en determinado sentido, lo cual invade sus atribuciones y también porque están falseando precedentes para la jurisprudencia 43 diagonal 2015. No existe la quinta tesis en el tema de procreación. A través de este juicio, la asociación pide al Congreso de la Unión que no sea tolerante a conductas de los ministros y que se actúe conforme a la ley. El juicio de amparo es una medida legal adecuada porque cuentan con fuero como debe ser y de ahí se pasa a la Cámara de Senadores en donde ya viendo los diputados de la procedencia del juicio político, ellos deciden sobre la destitución de su cargo. Esa sería la sanción adecuada, sino estar representando como debe ser una institución. Si al tomar protesta los ministros dijeron que la patria nos demande el cumplimiento de nuestras leyes, pues lo estamos haciendo. agregó que durante los últimos tres días, más de 10 mil personas respaldaron a través de las redes sociales la petición de ejercer juicio político contra los ministros. Estamos invitando a que firmen en la página sirisengo.org una petición para que haya este juicio político en donde en 10 días juntamos ya 14 mil firmas y siguen en aumento exponencialmente. Ahí es donde invitamos a que se metan a esta página a todos los ciudadanos sirisengo.org y firmen esta petición. Con imágenes de Francisco Ligui, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y di como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa, dirigentes de la Iglesia Cristiana y asociaciones civiles lésbico-gay están a favor de la unión entre personas del mismo sexo, pero rechazan que estas parejas puedan adoptar niños ante el impacto emocional que puedan provocarle a los menores. Impactos emocionales, crisis de identidad y falta de aceptación por parte de la sociedad es lo que los niños adoptados por parejas del mismo sexo podrían enfrentar. Consideran asociaciones religiosas y civiles, informó el presidente de la congregación del Ministerio Jesús Aviva al Mundo de la Iglesia Cristiana, Carlos Torres. Y que si llevar un matrimonio entre hombre y mujer no es sencillo y que no es sencillo crear niños, sabiendo quiénes somos cada uno. Nos metemos en una situación muy especial, arriesgamos a niños, vidas, espíritus, que no sabemos qué va a pasar con ellos. Insisto, es complicado, es difícil crearlos como padre y madre. Yo quiero preguntarle a esta humanidad, a esta ciudad y a este país, qué tan complicado será educar dos hombres a un niño, dos mujeres a un niño. Expresó que el sector lésbico gay tienen el derecho de vivir en unión libre con otra persona de su mismo sexo, pero considera que no sería prudente que pudieran adoptar porque esto dañaría a menores de edad y a terceras personas. Por su parte, el presidente y fundador del colectivo Gardenias Tapatías, Manuel de Jesús Román, señaló que la asociación que representa está en desacuerdo con la adopción de menores de edad entre parejas del mismo sexo, ya que la sociedad no está preparada para aceptarlo. Porque todavía no estamos en un Jalisco que tenga la educación, la cultura, para poder salir adelante. Tengo compañeros, me siento orgulloso de ellos, que ya tienen niños, que los dejaron sus hermanos, sus ahijados, perdón, sus padrinos, son ahijados de ellos y los han sacado adelante. Y se los podemos demostrar porque dos de ellos tienen estudios ya superiores. Pero yo no voy en esa norma en lo personal. Es mi postura personal de yo causarle un daño a un tercero, yo no. Mientras un Jalisco no tenga la cultura suficiente de la educación. Somos muchos de etiquetar a la gente, el hijo de o la hija de. Vamos dándole el respeto que se merece ese niño que ya viene de un maltrato, de un trauma. La unión entre parejas del mismo sexo y la decisión de adopción se puede llevar a cabo en México tras la controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que las sociedades de convivencia entre parejas del mismo sexo o heterosexuales conforman un modelo de familia reconocido por la Constitución y por tanto tienen el derecho a la adopción, así como a compartir o encomendar la patria potestad, guardia y custodia de los hijos menores del otro convivente. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Integrantes del Congreso Ciudadano de Jalisco dan un balance sobre la situación que guardan las propuestas de iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización Superior. Las últimas tres legislaturas del Congreso de la entidad fueron opacas en términos relacionados con la Auditoría Superior del Estado, consideró Cecilia Díaz Romo integrante del Congreso Ciudadano de Jalisco. El desencuentro de la ciudadanía se extendió al Congreso del Estado, cuya mayoría de diputados de las tres últimas legislaturas no ha hecho otra cosa que solapar la falta de eficiencia y transparencia de la ASEG y someterse a la voluntad de su todopoderoso titular, quien ha demostrado, eso sí, ser muy eficiente en el lavado y planchado de cuentas públicas, aún de algunas que han sido denunciadas por la propia Contraloría del Estado. Esta declaración la hizo durante la presentación de la situación que guardan las propuestas de iniciativa para modificar la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. El doctor en Derecho de la Universidad de Guadalajara, Jorge Cháires, detalló. La idea es de que el Congreso retómela y es la principal crítica que se ha hecho a la fiscalización, porque uno de los principales problemas, como ustedes saben, es la politización de las cuentas públicas. Nosotros consideramos que el Congreso no tiene que aprobar nada. La ley dice, sabemos que la ley dice, la Comisión dice que se aprueban las cuentas públicas por parte del Congreso. Nosotros consideramos que es uno de los grandes problemas de la fiscalización. Con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lóevanos, C7 Noticias. Y a pesar de los amparos interpuestos, el Congreso del Estado nombró a un nuevo magistrado y a un consejero de la Judicatura. El Congreso del Estado nombró a un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y a un consejero de la Judicatura. Los diputados votaron por quienes ocuparán estos puestos judiciales. El secretario general, Marco Antonio Daza, pasó a las curules para recibir el voto por cédula en una ánfora y luego proceder al conteo. En el caso del nuevo magistrado, el presidente de la mesa directiva, Juan Manuel Ala Torre, anunció el resultado. Por 29 votos, los que constituyen la mayoría calificada, como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se designa como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco al ciudadano Luis Enrique Villanueva Gómez. Sin embargo, no pudo tomarle la protesta al nuevo magistrado porque Ernesto Chaboya, quien todavía ostenta ese cargo, se amparó para intentar permanecer. Luego, se procedió a votar por el nuevo consejero de la Judicatura. También se registraron 29 votos a favor y 8 en contra. Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se designa como consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco al ciudadano Jorge García González. Acto seguido, se pasó a tomarle la protesta al nuevo consejero Jorge García González, quien empezará sus labores a partir del mes de octubre y sustituye a Jaime Gómez. Con imágenes de José Luis García, Julio Ríos, C7 Noticias. Diputados locales piden licencia para ocupar un nuevo cargo de elección popular. Comienza la desbandada de diputados locales que saltan a otros cargos. Cuatro legisladores pidieron licencia para asumir una curul federal y otros dos harán lo propio el próximo jueves. Pidieron licencia los diputados Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Salvador Zamora. Con ellos entrarán sus suplentes y retomarán el trabajo de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. En el caso de Víctor Sánchez, quien llegó por el PAN, será ese partido el que defina cómo se suple a ese diputado. Yo creo que tuvimos un avance sustancial en la agenda legislativa. Nosotros nos trazamos varias metas, varios objetivos desde el principio de la legislatura. Muchos de ellos llegaron a buen puerto. Naturalmente, pues hay algunos temas que quedan pendientes, pero todavía hay un par de meses para que quienes llegan a la bancada de Movimiento Ciudadano puedan terminar de llevar a buen puerto muchos de estos esfuerzos. Los nuevos diputados que entran al Congreso de Jalisco son José Luis Sánchez, Juan Mario Sahagún y Eduardo Fernández. El lugar de Víctor Sánchez será ocupado por un panista que podría ser Jorge Sánchez Martínez. Además, el próximo jueves pedirán licencia Elías Íñiguez Mejía y Mariana Arámbula. En su lugar entran Patricia Franco Aceves y Miguel Salcedo Pérez. Días atrás también pidió licencia Hernán Cortés Berumen y hoy entró como suplente Dulce Milagros Villaseñor. Con imágenes de José Luis García e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Es momento de hacer una nueva pausa, pero más adelante, esperanzados y con muchas ganas de trabajar, discapacitados y personas de la tercera edad acuden a la Feria del Empleo en búsqueda de una oportunidad. Noticias de verdad. Hoy martes, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 16 pesos con 90 centavos a la compra. A la venta, se cotizó en 17 pesos con 50 centavos. El euro se evaluó en 19 pesos con 56 centavos a la compra y a la venta en 20 pesos con 14 centavos. Continuamos con más aquí en C7 Noticias de verdad. Mire, le comento que de 2012 a la fecha, en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga, se han consolidado inversiones millonarias en beneficio de ese municipio. En los últimos tres años, empresarios e industriales locales e internacionales invirtieron en Tlajomolco de Zúñiga 7 mil millones de pesos, presumió el presidente municipal, Ismael del Toro, quien señaló que para consolidar los proyectos se trabajó en conjunto con la iniciativa privada. Lanzamos un servicio personalizado de atención en ventanilla única empresarial, acompañando a las empresas desde el principio de sus trámites hasta la conclusión y la puesta en funcionamiento de las mismas. En el 2003 entregamos incentivos por 704 mil 649 pesos, en el 2014 por 1 millón 473 mil 116 pesos, lo que nos da un total de incentivos directos a las empresas en estos dos rubros por 2 millones 177 mil 766 pesos. El presidente municipal, Ismael del Toro, y el alcalde electo, Alberto Uribe, entregaron la medalla al mérito industrial de Tlajomolco 2015 a los empresarios destacados Carmen Rodríguez de Mueblerías Rodríguez y Carlos Álvarez de la farmacéutica Pisa. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para realmente cumplir con nuestra función de empresarios, creando empleos y teniendo empresas socialmente responsables que tengan un crecimiento sostenido. El alcalde electo, Alberto Uribe, reiteró que el trabajo en conjunto con las empresas se mantendrá para fortalecer el sector y mantener el desarrollo del municipio. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Personas con discapacidad y adultos mayores acudieron a la Feria del Empleo en busca de una oportunidad de desarrollo. Yo hasta los 16 años jamás pensé que iba a estar así. Creía que lo podía hacer todo y de repente cambia tu vida y tienes que aprender a vivir con eso, que realmente no tomen por sentado como están en ese momento, que sepan que puede pasar algo en un futuro y la vida les puede cambiar. Este es el testimonio de Gustavo Cordero, quien a los 17 años de edad le detectaron esclerosis múltiple. Apenas iniciaba la carrera de medicina, pero la enfermedad le impidió que la concluyera. Sus sueños no se truncaron. Inició la carrera de psicología, pero ejercer su profesión no es fácil. Enfrenta dificultades para encontrar trabajo. Él fue uno de los cientos de asistentes a la Feria del Empleo dirigida exclusivamente a adultos mayores y personas con discapacidad. Al igual que Gustavo, Noemí García, Jaime de Anda y José Luis Carrillo también acudieron en busca de un empleo. Su discapacidad no los limita y señalan que la única diferencia entre las personas normales y ellos es la voluntad de salir adelante y el empeño que ponen al trabajo. No por el hecho de que tengamos una discapacidad, nuestra mente está bien, o sea, podemos realizar cualquier actividad, tenemos otras capacidades y a veces las desempeñamos mejor que otras personas y tenemos, yo pienso, más responsabilidad. Por la falta de empleo que hay, entonces tenemos más responsabilidad y le echamos más ganas. Que nos den una oportunidad y nos miren, si no nos quieren aceptar, que no nos acepten, pero que nos miren primero trabajar. Yo no cobro, que me miren una semana y yo te apuesto que voy a trabajar mejor que los que están parados. Tengo un conocimiento prácticamente del 100% de inglés, en computación también tengo un amplio conocimiento. Realmente no creo que la discapacidad sea el problema. Creo que puedo desempeñarme igual que una persona convencional y pues estoy buscando la oportunidad para cualquier empresa que se preste. En esta Feria del Empleo, 60 empresas ofertaron más de 2.300 vacantes desde auxiliares administrativos, asistentes de dirección, agentes de ventas y telemarketing, y se espera que por lo menos mil personas encuentren una opción para trabajar. Con imágenes de Israel Carvajal, Luyan y Salazar, C7 Noticias. 250 tatuadores nacionales y extranjeros se reunirán en la XX Expo Tatuaje Internacional en Guadalajara. Esta y otras noticias relacionadas con el arte se la presento a continuación en La Cultura en Breves. La Cultura en Breves. El espacio de exposiciones de la Escuela Preparatoria de Jalisco recibe la obra de Gabriela Tolentino, quien es egresada de la institución. Es una muestra multidisciplinaria de instalación. La instalación que pusimos precisamente es en las vitrinas. Casi todo el mundo cuando ve mi currículum dice 100 exposiciones colectivas, o sea, 21 individuales, 20 y tantas portadas de revistas, no me lo creen. Entonces, esta muestra era la ventaja de que me daba opción de poner en las vitrinas un poco de lo que he estado haciendo. La exposición ocupa el nuevo espacio museográfico de esta preparatoria y está compuesta por obras de caballete, dibujos, una proyección en video y muestras de la trayectoria de Tolentino. ¿Quién agregó? Creo que hay que buscar en otros lados, hay que irse prácticamente a carearse con otras personas, ir a mostrar su trabajo y ver realmente de qué cuero salen más correas o qué correas salen, porque no es un concurso entre artistas. Descaradamente, Tolentino permanecerá durante el resto del semestre en la preparatoria de Jalisco, que cierra las actividades por su 100 aniversario con esta exposición. Los métodos que utilizan las mujeres para verse bellas es el tema en la exposición de las artistas visuales Angélica Guerra, Core y Cristina Pérez. ¿Quién dijo? Yo creo que el haber sufrido ciertas afecciones que estamos plasmando ahora en la plástica, el obsesionarme con el peso, por ejemplo, el tener que cumplir con ciertos parámetros a diario para verme lo mejor posible y al final darme cuenta de que pues sí es una tortura. Una exposición multidisciplinaria en la que Angélica Guerra, Core, participa con una instalación integrada con flores. Me parece que el tema de las flores pues en mi obra es fundamental por esta temática que efímera. La flor es bella, la flor tiene un aroma, pero después de un momento esa belleza puede perdurar, pero muta, evoluciona. La tiranía del cuerpo permanecerá hasta el mes de septiembre en el Archivo Municipal de Zapopan, ubicado en la calle Luis Fara, 1080. Desde los grandes teatros del mundo llega a los centros universitarios de la UDG con una serie de proyecciones de espectáculos de ópera y música de cámara. De los festivales y teatros más prestigiados del mundo. Un proyecto de cultura UDG a través de la unidad de vinculación con la red y con Aculta. Igor Lozada, de vinculación y difusión de cultura UDG, comentó. Prácticamente una programación sin fronteras, una programación que lo único que se ha pedido es que sea de alta calidad la proyección y que sea de alta calidad el sonido y pues prácticamente lo estamos lanzando para en este programa de radar saber exactamente dónde están ubicadas todas las piezas que conforman a la audiencia y a la música clásica. Las proyecciones irán acompañadas de un programa pedagógico. Tendrá lugar en cinco centros de la UDG. Uno de ellos, el de la Costa Sur. Su rector, Alfredo Tomás Ortega, agregó. Déjenme decirles que en Auclán, en el centro de la Costa Sur, que es un centro con 3.500 estudiantes, pequeño. Pero con Guadalajara, pues tenemos una aula magna de 420 asientos equipada con alta definición de video, con sonido ambientalizado como los cines. La segunda edición, desde los grandes teatros del mundo, realizará su segunda temporada del 26 de agosto al 19 de noviembre. La entrada es gratuita. Con una cartelera de 200 tatuadores nacionales y 50 de países como Alemania, Argentina, Italia y Guatemala, se llevará a cabo la vigésima Expo Tatuaje Internacional Guadalajara este 29 y 30 de agosto en Calle 2, Parres Arias y Periférico, como señaló el tatuador Sammy Ramírez, quien agregó. Tenemos a los tatuadores más destacados de Colombia, como John Guti, quien dará un seminario. Tenemos a Juan Pajo, a Julián González y a Johnny Ramírez. Tendremos a los tatuadores de Costa Rica, a Kela, a Esteban Molina, a Esteban Delgado, a Shaggy e infinidad de compañeros. Seminarios, conferencias para tatuadores profesionales, exhibición de 10 autos clásicos modificados, danza autóctona y cantos en náhuatl, exhibición de motos, todos los estilos de tatuajes reunidos en Expo Tatuaje. El sábado tendremos el performance de Delirium Tremens, quien presentará un performance de No Visto aquí en Guadalajara. Se tardaron dos meses en preparar ese audiovisual para el disfrute de todo el público. A la Mar que te vayas es un espectáculo cuyo discurso comprende técnicas dancísticas y musicales. El proyecto está a cargo de la compañía Canela Fina y es apoyado por la Secretaría de Cultura de Jalisco. En la producción se encuentra Lisette Félix, quien comentó. Esta propuesta es dancística, donde viene la parte de fusión flamenco con son jarocho. Ese es lo que nosotros queremos proponer, una fusión en cuanto al baile, a la danza y a la música. Asimismo, haciendo hincapié en esto de la música, hay piezas inéditas compuestas por nuestro director musical. Participan 14 bailarines en escena, armonizados por la música en vivo y los mágicos ritmos del mundo. Al respecto, amplió el director musical, Edgar González. La música es una fusión de lo que es la escuela flamenca en cuestión de técnica y con una fusión también de lo que es latinoamericana. El ensamble consta de dos violines, dos guitarras, percusiones, cajón flamenco, a la vez una colaboración con el merchi tradicional, los pitalleros. A la Mar que te vayas se presenta este jueves 27 de agosto a las 19 horas en el Teatro Guadalajara del IMSS. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, el gobierno del estado busca incrementar la zona protegida del Bosque Colomos a través de un blindaje en la zona que comprende el límite entre Guadalajara y Zapop. Esta semana se llevó a cabo en Puerto Vallarta la primera liberación de 500 crías de tortuga marina por invitación de la Dirección de Ecología Municipal. Los primeros pasos de estas tortuguitas hacia el mar son guiados por niños y familias coordinados por biólogos y especialistas que no dejan de planificar cada detalle y que en este caso se vieron sobrepasados por la gran asistencia que superó todas las previsiones. La tortuga marina es una especie en peligro de extinción en franca recuperación, lograda a través de programas de crías y nidos por medio de instituciones educativas, hoteles y sociedad civil. Los medicamentos están considerados dentro del grupo de residuos peligrosos. Los riesgos de guardarlos en casa van desde tomarlos sin prescripción médica y sufrir una intoxicación, que sean ingeridos por niños por accidente o consumir un fármaco caduco. Sin embargo, en la mayoría de los casos cuando una persona se da cuenta de que la vigencia de algunos de sus medicamentos ya terminó, decide tirarlos por el drenaje, a la basura o en la taza del baño, lo cual representa un riesgo aún mayor. Desechar sin ningún cuidado los medicamentos implican grandes riesgos sociales y ambientales, pues se pueden dejar a merced del mercado negro o contaminar mantos freáticos con las sustancias de las píldoras o jarabes al tiempo que daña la vida animal. El informador. La Oficina de Protección Medio Ambiental del Ayuntamiento de Tianjin, en China, epicentro de las explosiones que hace nueve días dejaron 114 muertos y 70 desaparecidos, informó que el nivel de cianuro de sodio detectado dentro de la zona de la tragedia supera 356 veces lo considerado admisible, luego de que hace cuatro días aseguró que la concentración de este químico era 28 veces superior a lo tolerable. De acuerdo con la dependencia, se detectó esta sustancia altamente tóxica en ocho de los 25 puntos de control colocados dentro del área más peligrosa, que ocupa unos 100 mil metros cuadrados. Planeta Azul. El juzgado número 12 de distrito en materia civil ha tirado por tierra la mesura precautoria que fue estipulada en el año 2013, en la que se prohibía al gobierno federal dar permisos para el cultivo de maíz transgénico en México. No obstante, aún de esa forma, las autorizaciones y las siembras no podrán darse hasta que un tribunal unitario resuelva la apelación que el domingo interpuso el grupo que promovió la demanda de actividad colectiva. En septiembre de 2013, sobre 50 ciudadanos y 20 organizaciones presentaron una actividad colectiva para paralizar el cultivo de maíz transgénico en el país, por lo que ese juzgado, cuyo titular suponía Guillermo Campos, ha determinado aplicar la medida precautoria en tanto comenzaba el procedimiento de la demanda. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en C7 Noticias de Verdad. Mire, blindará el gobierno del estado la zona del bosque Colomos en los límites entre Guadalajara y Zapopan y de esa manera contar con una mayor cantidad de áreas verdes protegidas. Para incrementar el área natural protegida de los colomos en la parte de Zapopan y Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que se decretará como área de protección hidrológica las áreas verdes que estén dentro de las zonas municipales protegidas de los colomos. Decretar un área estatal de protección hidrológica en la zona que conecta los polígonos protegidos de carácter municipal de los colomos y Arroyo La Campana, así como algunas cañadas y arroyos cuya protección es muy importante, entre ellos, por supuesto, el arroyo de Atemajac. Con la declaratoria del área protegida de los colomos pasaría de 125 a 207.9 hectáreas, lo que representa un 65% de crecimiento y, por ende, mejores condiciones ambientales, aseveró el gobernador. Con el anuncio de la declaración, a partir de este martes, se abre un periodo de 60 días en los que ambientalistas e interesados podrán aportar ideas para consolidar la defensa del ecosistema de esa zona. De esta forma, quiero convocar, quiero invitar a todos los ciudadanos a que formemos parte de esta nueva declaratoria de protección para la subcuenca Los Colomos. A través de su participación en la consulta pública, lo vamos a estar impulsando y consolidando. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Mire, el MetroCAN instalado en el Parque Metropolitano cumplirá ya un año y para celebrar habrá una gran variedad de actividades. Esta y otra información se la presento a continuación en las breves deportivas. El MetroCAN cumple un año de su inauguración. Este espacio de dos y media hectáreas, ubicado dentro del Parque Metropolitano, brinda de manera gratuita un lugar de esparcimiento y activación física para los perros y sus propietarios, informó el director de esta área verde, Manuel Corona. Desde conferencias desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el espacio que tenemos adaptado para este tipo de conceptos, una serie de conferencias de todo tipo, desde socialización, deberes y obligaciones, el impacto social, caminatas, castración y tenencia responsable, en fin, una serie de pláticas todo el día para que la gente escoja la que más le convenga o la que más le atraiga. Además de conferencias, habrá talleres y exhibiciones caninas durante el próximo domingo. El espacio surgió a propuesta de los ciudadanos que usan el Parque Metropolitano y que querían un lugar exclusivo para pasear con sus mascotas. Fíjate que en ese aspecto ha evolucionado mucho. Acá en el parque, digo todo es parque, pero fuera del Metrocán, por así decirlo, la gente se ha concientizado mucho. Han entendido que la normativa es para la ciudad, no nomás de ellos y sus mascotas, de otras mascotas y de las demás personas que tenemos que caber y convivir en el parque. La entrada a Metrocán es gratuita y el único requisito es respetar las instalaciones y recoger los desechos de su mascota. El equipo de Béisbol Charros de Jalisco hizo oficial la incorporación a sus filas del exbeisbolista Armando Reynoso, quien forma parte del Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México. Reynoso se unirá al cuerpo técnico de la novena jalisciense para fungir como coach del vestidor y de picheo en bullpen, en lo que será la temporada 2015-2016 de la Liga Mexicana del Pacífico. Las inscripciones para la edición 19 de la carrera lince en Bugambilias, a celebrarse el domingo 13 de septiembre, están abiertas. En esta edición, avalada por la Asociación Jaliscense de Clubes Atléticos, se correrán 3, 5 y 10 kilómetros, informó la directora del evento, Denise Rojo. En esta ocasión, la edición 19 de la carrera lince en Bugambilias, estamos innovando, incorporando para esta carrera tanto a los caminadores, a los trotadores y los corredores que siempre nos han acompañado en nuestra ruta. La idea es, y principal meta, la activación física de todos los deportistas. También aquí el tema importante es que los niños se vean incorporados en la actividad física para estar sembrando nuestra semillita desde que tenemos a los pequeños en casa. Rojo agregó que habrá tres categorías en femenil y varonil, libre de 19 a 39 años, veteranos A de 40 a 49 años y veteranos B de 50 años en adelante. Para los niños desde los dos años, habrá carreras de 20 metros hasta 150 metros planos, en categorías de 11 a 13 años varonil y femenil. El equipo de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Guadalajara se prepara de cara al inicio de la temporada 2015 de la UNEFA. Venció en partido amistoso a los borregos del TEC Campus Querétaro por un marcador de 37 a 18. La campaña iniciará el próximo 4 de septiembre y el objetivo principal en este año para el conjunto universitario será clasificarse a los play-offs debido a que en la edición anterior se quedaron fuera. La tenista jalisciense Daniela Morales se proclamó campeona en singles y dobles dentro del torneo Monterrey San Agustín Junior Cup. La participación de la tapatía fue casi perfecta puesto que solo registró un set en contra durante todo el campeonato en ambas modalidades. Este certamen es grado 4 de la Federación Internacional de Tenis. Del 28 al 30 de agosto se llevará a cabo en las instalaciones del CEDOM en la Ciudad de México el Campeonato Nacional de Verano para Categorías Infantiles y Juveniles de Clavados selectivo al Campeonato Panamericano Junior de la especialidad a celebrarse en Cuba. Iván Bautista, jefe de entrenadores de la Selección Jalisco de Clavados, dio a conocer las expectativas que tiene con su grupo de atletas y espera que la mitad de la selección sean del CODE. Las cartas fuertes de Jalisco son Osmar Olvera, quien fue el mayor medallista individual de la disciplina de clavados en la Olimpiada Nacional 2015 con 6 oros, además de Melanie Hernández, que ya compite en primera fuerza, entre otros. El gobernador del estado Aristóteles Sandoval reconoció la labor de los bomberos que apagaron incendios en Canadá durante la temporada de estiaje. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, se reunió con los 63 brigadistas jaliscienses que viajaron a sofocar dos mega incendios en Canadá. Les reconoció su trabajo y reiteró que trabajará para fortalecer esta profesión. El día que lo necesitemos en nuestra comunidad, con nuestra gente, sin duda van a poder tener todas las herramientas, la capacidad del profesionalismo para poder actuar con valentía, con decisión, con firmeza, como lo han demostrado. Por eso es que este tipo de convenios enriquecen bastante a nuestra gente. Yo reconozco en cada uno de ustedes este esfuerzo porque también dejar a la familia, dejar su tierra. El gobernador de Jalisco anunció que revisará junto con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente el tema laboral y contractual para darles mayor certeza de permanencia en su trabajo. Los brigadistas viajaron del 8 de julio al 17 de agosto a High Level Canadá, donde el fuego previo a su arribo alcanzó a consumir 17.000 hectáreas de zona forestal. Antonio González, uno de ellos, resaltó la importancia y los objetivos de su traslado. Había gente con mucha energía, había gente con mucha experiencia, definitivamente se alcanzaron los objetivos. Me resto únicamente solicitarle, señor gobernador, pues que no deje, por favor, de apoyar a este programa, que se siga llevando a cabo la capacitación, porque ha sido muy importante, ha sido muy enriquecedor para todos los compañeros, para todos los que estuvimos allá. Traemos un cúmulo de conocimientos que quisiéramos aterrizar, que quisiéramos llevar aquí a los compañeros que están laborando en el Estado de Jalisco. En las cuadrillas antiincendios de Canadá había bomberos de Australia, Sudáfrica y Estados Unidos, lo que derivó en un mayor conocimiento para los jaliscienses que asistieron. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Noticias de verdad.